Café Montaña y hoy estamos con un centro precisamente acá de acopio donde usted si une un kilo de café montaña estas tazas que son muy poquitas, el tiraje que se hizo puede ser soya, así es que llame, no ingrese al facebook de Café Montaña y disfrutemos de Café Montaña que por su aroma y su sabor, ya le agrega el corazón es un camelito, ¿verdad? un camelito, como le hace ahora estuvimos ahí con los guitaros, ¿verdad? en la cafetería del frente el acompañado de Café Montaña, lo bueno, el costado sur de acá, de la plaza de la... el próximo miércoles es la semana del colegiado del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica así que para todos los colegiados vamos a estar nosotros ahí en miércoles 8 pm hay un concurso de karaoke donde vamos a estar mis compañeros y esta servidora de jurados así que para que nos acompañen todos por aquí vamos a estar la pedida de este servidor que va a estar también Carolina y hoy es... no, ustedes no hoy